hola amigas y amigos bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo de geeks televisión hoy os voy a enseñar una aplicación muy interesante que se llama alarma de lluvia es muy muy sencilla y como podréis ver pues aquí se presenta un mapa como veis más o menos es la zona donde vivo y aquí podemos ver el país nos dice más o menos casi a tiempo real lo que va a llover en tu ciudad en tu zona etcétera como podéis ver aquí ha habido una zona de más una parte donde hay una masa nubosa que está más o menos en las islas más leares cayendo ahora la flecha es donde vivo yo en canals y aquí ha llovido antes va por mostrando pues por intervalos de por ejemplo veis aquí arriba de media hora aquí podemos pulsando aquí compartir con amigos o redes sociales esta aplicación aquí tenemos el botón de actualizar y en estos tres puntitos pues tenemos la forma de los mapas por ejemplo lo ponemos normal nos aparece así o terreno no sale de esta forma o por ejemplo como lo tenía antes que es el satélite o satélite con leyenda que nos aparecen los nombres de las ciudades más o menos cercanas y aquí tenemos ajustes aquí tenemos que está activada la aplicación y aquí tenemos el intervalo de tiempo más o menos hasta que desde qué hora quieres que nos monitorice el tiempo hasta qué hora aquí tenemos la sensibilidad la tengo en alta vibración que es cuando parece que haya lluvia cerca de ti te avisa podemos aquí también tener notificaciones por sonido tenemos la opción para que nos notifique si la queremos activados activada yo la intervalo de actualización se adapta a la actualización la situación actual vamos que quiere decir esto intervalo de búsqueda dinámico que se va actualizando de acuerdo como vaya cambiando el tiempo esto es una aplicación real a tiempo real y es muy interesante porque no porque da datos exactos radio esto parece que es una opción que puede ser de pago posición manual si queremos marcarle alguna posición de alguna otra ciudad o otro país las unidades de medidas si queréis que sean métricos o imperial aquí podemos ponerle un botón zoom y alarma lluvia plus pues nos lleva a la google play para que nos bajemos una versión de pago como veis es una aplicación la verdad muy sencilla que tenemos los botones de zoom muy sencilla y muy interesante porque monitoriza el tiempo y las lluvias muy muy bien aquí ha estado lloviendo hoy y vamos ha sido exacto muy muy exacto y como podéis ver está lloviendo por la zona de palma mallorca y aquí veis las diferentes colores cuando son puntitos rojos es que hay lluvias más intensas y son los más azules más claros pues son lluvias vías menos intensas bueno esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado si os ha gustado darle un me gusta suscribiros a mi canal lo compartís si me hacéis el favor con vuestros amigos y redes sociales y no olvidéis el reto que tenemos estos días que es de a ver si conseguimos llegar a más de mil suscriptores antes de que termine este año así que un saludo y hasta el próximo vídeo